En este proyecto de aprendizaje vamos a aprender a configurar la proyección cartográfica dentro de ArcGIS Desktop. Para ello, seremos capaces de poder identificar en la nueva interfaz de ArcGIS Desktop la definición de la proyección, también podremos distinguir las diferencias básicas existentes entre el uso de las diferentes proyecciones y también la búsqueda de configuración de nuevos sistemas de referencia cartográficos dentro de nuestro proyecto de ArcGIS Desktop. El esquema fundamental que vamos a seguir va a ser el siguiente, pero para ello veamos primeramente cómo configurar la proyección dentro de ArcGIS Desktop. Arrancamos a ArcGIS y vamos a empezar a cargar la cartografía. La cartografía que vamos a utilizar es la del IGN del Centro Nacional de Descarga y son los límites municipales. Y una vez que lo hemos descargado y lo hemos descomprimido en nuestro disco duro, pues tenemos esta estructura de directorios en las cuales tenemos todos los límites provinciales y todos los límites municipales en los diferentes sistemas de referencia que tenemos oficiales en todo territorio español, como es el ETRS89, UTM y el uso correspondiente según caiga la zona del territorio y en geodésicas la actitud y longitud en el datum WGS84. Y también tenemos una capa de recintos municipales que no tiene especificada su proyección. Tenemos los tres archivos que conforman ese shape, pero no tenemos la información adicional de proyección. Vamos a ir cargando cada una de las capas para ver cómo se representan dentro de nuestro proyecto. Para cargar los datos lo haremos desde el catálogo que se invocará con el icono que tenemos aquí arriba. Vemos que tenemos, según el ámbito geográfico que abarca, pues cada una de estas cartografías en un sistema de proyección diferente. Por ejemplo, tenemos el recinto de las comunidades autónomas de Península y Baleares, tenemos los recintos municipales y tenemos los recintos provinciales. Bueno, pues vamos a cargar aquí los recintos que tenemos de la Península y Baleares en ETR89. Y es tan sencillo como coger y arrastrarlo. En principio va a decirnos que va a hacer una transformación de coordenadas porque tenemos nuestro proyecto configurado en coordenadas geodésicas. Veo como pasando el puntero del ratón me está diciendo la latitud y la longitud, pero yo puedo configurar cuál es la proyección en la cual yo quiero ver mi cartografía. Si saco primero las propiedades de las capas, que es donde se carga la cartografía, pues veo aquí en la pestaña de proyección cuál es la que tengo cargada y aquí en general puedo decirle que me dé la información en metros para que sean coordenadas UTM. Me dice que va a hacer esa reproyección, le digo que sí y ya veo como pasando el puntero del ratón tengo coordenadas UTM. Y a su vez también podría decirle que en el sistema de coordenadas, en vez de representarlo en las mismas coordenadas que tiene la capa que he cargado, que está representada por este número de aquí, 25830, que es su EPSG, su número identificativo único del sistema de referencia, pues puedo decirle que me la cargue en 4326, que es el EPSG de las geodésicas. Le digo a buscar y pincho aquí, le digo a aceptar, dice que va a reproyectar y veo cómo se ha deformado un poquito cuál es la visión de las provincias y en principio es por el sistema de referencia que he utilizado, pero en principio es porque está en otro sistema de referencia diferente, en la actitud y longitud. Si pasara UTM volvería una forma un poquito menos achatada, pero todas las cartografías que cargo y que estén bien hechas y que tienen su proyección indicada estarán totalmente bien coordinadas. Esta capa que se ha cargado podemos consultar cuál es su sistema de referencia sacando las propiedades de la capa que hemos cargado. De aquí en la pestaña de fuente vemos que tiene un sistema de grados decimales que nos da la actitud y longitud y que ha utilizado este datum, ETHS89, que es totalmente compatible con WGS84. Es decir, que cuando cargamos cartografía, tanto WGS84 como ETHS89, cuando están en geodésicas, están perfectamente coordinadas. Vamos a cargar ahora una capa que no tiene sistema de referencia espacial y vamos a ver qué es lo que pasa. Directamente arrastramos y soltamos y el ARGIS me avisa de que esta fuente de datos no tiene información de referencia espacial, pero que estos datos se pueden dibujar, pero corremos el riesgo de que una vez que se dibujen no se solapen. Claro, lo que pasa ahora es que no estamos viendo en pantalla porque al estar estas coordenadas en grados decimales no se solapan con esta capa de aquí que está hecha en una proyección UTM. Si vamos aquí a capas, bueno, si hiciéramos un zoom de extensión vemos como no están coordinados. Tenemos por un lado esta capa y tenemos por otro lado la otra, en otra unidad totalmente diferente. Se piensa que los 39 grados de latitud son metros y aquí nos compara el mismo nivel que las coordenadas UTM. En cambio, si configuramos nuestro proyecto en la proyección, por ejemplo, 25830, que es la UTM, en principio van a estar casi coordinadas. Le damos a OK, dice que va a hacer la proyección, hacemos zoom stand, y ahora vemos como por aquí abajo, si hacemos un zoom, tendremos por un lado la zona de los recintos, vamos por ejemplo aquí la zona del puerto de Valencia, pero vemos como no hay una coordinación cartográfica, hay un desplazamiento. Voy a quitarle el relleno sólido para verlo bien y voy a poner en color rojo el contorno de los límites municipales, pero vemos como no se solapan. Ahora, esta cartografía que hemos cargado está con el sistema de referencia antiguo, antes que a partir de 2007 por la directiva Inspire dijera que el datum oficial en toda la cartografía del territorio nacional era el ETRS89 y está hecha en el ED50 y no tiene esta información en su archivo. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar una toolbox para asignarle a esta cartografía cuál es el sistema de referencia espacial que le corresponde y una vez que lo hagamos veremos cómo está totalmente coordinado, porque ya lo va a proyectar bien dentro de la proyección que tenemos aquí en capas. Para ello, aquí en Art Toolbox, que podemos invocar con este icono, vamos a reinventar la administración de datos y le decimos aquí definir proyección y decimos que la capa recintos municipales tiene como EPSG el 23030, que es el que había antes en todo el territorio nacional para el uso 30, le damos a aceptar y una vez que le hemos dado que acepte a esta cartografía, vemos cómo ya le define la proyección que toca y cómo esta cartografía está perfectamente coordinada. Yo puedo cambiar ahora, por ejemplo, a un sistema geodésico y también seguir a coordinada, por ejemplo, al 4326, que es el de WGS84 geodésicas. Aceptamos, dice que va a reproyectar, me la deforma porque esta imagen sale un poquito deformada por la proyección, pero está totalmente coordinada. Entonces, recordad primero que cuando trabajéis con ArcGIS, tengamos siempre un sistema de referencia que está aquí en propiedades, en la pestaña de sistema de coordenadas, uno definido que es con el que vamos a trabajar, y también tendremos que tener todas las capas con las que trabajamos, todo el sistema de referencia espacial bien definido. Y si no lo tiene, tendremos que averiguar en cuál se ha hecho para asignárselo con las toolboxes. Por ejemplo, a recintos municipales se lo hemos asignado, y si sacamos sus propiedades, vemos cómo ya tiene este sistema bien puesto. Está en UTM, transverse mercator, con el datum correspondiente. Y está bien coordinado con otra cartografía que está en otro sistema de referencia, pero que a partir de capas me la muestra en el sistema de referencia que le he indicado. Y ya hemos visto cómo se pueden gestionar las proyecciones dentro de ArcGIS. Con este pequeño tutorial hemos aprendido a distinguir las diferencias básicas existentes entre el uso de diferentes proyecciones y qué tiene que estar la cartografía con su proyección bien definida para que estén bien coordinadas. Y en el caso de que no estén, hemos aprendido a aplicar herramientas de reproyección y asignación de sistema de referencia para coordinar dichas cartografías.